Crecemos y aprendemos con el no por bandera. Con lo que no debemos o no podemos hacer. Con todas esas leyes, normas y pautas enunciadas en negativo. Y sí, crecemos y aprendemos y cargamos la mochila y caminamos este mundo. Pero, ¿y si cambiamos la perspectiva? ¿Qué tal si hablamos de lo que sí debemos hacer, de lo que sí podemos lograr? ¿Y qué tal si decimos un poco menos que no y un poquito más que sí? Que sí, que somos hermanos y hermanas. Que caminando podemos encontrar lugares que no podíamos ni imaginar. Que podemos hacerlo distinto si lo hacemos unidos. Si somos capaces de poner lo importante primero. La amistad. Que sí, que puedes jugar. Que si está lejos y no llegas, igual podemos llegar juntos. Que sí, que te pierdas, que no pasa nada, que te encontrarás y que nos veremos de nuevo en alguna parte del camino. Y cuando lo hayas vivido, te querré preguntar, ¿crees que podemos cambiarlo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!